Eres una estrellita que ilumina mi camino Por eso te llevo conmigo Muy dentro de mi corazón Eres la dicha enorme que llena mis sentidos Iré la paz, eres mi delirio El ángel que cuida de ti Un ángel del cielo Que en la noche se entrega con amor Que sabe dar todo Sin pedir a cambio ningún favor Eres una estrellita que ilumina mi camino Por eso te llevo conmigo Muy dentro de mi corazón Eres la dicha enorme que llena mis sentidos Iré la paz, eres mi delirio El ángel que cuida de mí Un ángel del cielo Que en la noche se entrega con amor Que sabe dar todo Sin pedir a cambio ningún favor Un ángel del cielo Que en la noche se entrega con amor Que sabe dar todo Sin pedir a cambio ningún favor Un ángel del cielo Que en la noche se entrega con amor Que en la noche se entrega con amor Que en la noche se entrega con amor Que en la noche se entrega con amor